Hola, mi nombre es Jasper y hoy vamos a ver de activar y utilizar Wayland con Genome y Arch para equipos que utilicen en EVIDIA. Como algunos de vosotros sabréis, Arch de distribución no tiene mucho. Te das cuenta de esto al enchufar el CD en vivo y ver una orgullosa terminal oscura saludándote. En este punto debes darte cuenta que Arch no está hecho para principiantes. Así que es normal encontrarse problemas frente a cosas tan simples como usar Wayland o instalar Bluetooth. De todos modos, no os preocupéis, porque si queréis usar Genome en Arch y tenéis una tarjeta NVIDIA, este vídeo es para vosotros. Al final de este pequeño tutorial deberíais poder aprovecharos de todas las características de este maravilloso protocolo de comunicación. Así que, empecemos. En este vídeo vamos a estar usando el editor de texto de Nano. Para entrar a este editor solo tenemos que escribir Nano en la terminal, seguido del archivo que queremos editar, y aquí ya podemos escribir normalmente. Luego, para guardar el archivo, tendremos que hacer CTRL-X, decirle que sí con la Y y escribir el nombre con el que queremos guardar el archivo. Le damos a Enter y ya está. Explicaré cada paso para que no hagáis las cosas desde la ignorancia, y me basaré parcialmente en este post que podemos encontrar en los foros de Manjaro. Aunque allí faltan algunas cosas que añadiré en este vídeo. Te guste Manjaro o no, son una gran comunidad, y en definitiva ayudan a crear muchos recursos sobre Arch. Os dejaré el enlace de dicho post en la descripción. Empecemos por hacer algunas configuraciones en el GDM. Esto no debería ser necesario, pero está bien que lo revisemos igual por si habéis estado trasteando previamente. Vamos a un archivo de configuración del GDM. Específicamente el que encontraremos bajo barra etc, barra gdm, barra custom.conf. Para asegurarnos de que tenemos una línea comentada que dice lo siguiente. Hashtag WaylandEnableFalse. Si quitamos ese hashtag, el GDM forzará a usar Shorg, que es justamente lo contrario de lo que queremos. Así que, si este hashtag sigue ahí, no tenéis que hacer nada. El siguiente paso tampoco es requerido en versiones nuevas, pero no hace daño hacerlo igualmente por si acaso. Solo es obligatorio si tienes una versión inferior a la 42 del GDM y tu controlador de NVIDIA está entre la versión 470 y 510. Se trata de deshabilitar una regla UDEV que se encargaba de prohibir Wayland en el GDM. Estas reglas, cuyas siglas significan Administrador de dispositivos de espacio de usuario, se utilizan para administrar dispositivos y sus atributos. Para desactivarla, ejecutaremos el comando sudo ln-s, barra dev, barra nul, espacio, barra etc, barra udev, barra rules.d, barra 61-gdm.rules, que asociará, barra dev, barra nul, a la regla mencionada. Esto funciona porque, barra dev, barra nul, es una dirección especial que descarta cualquier cosa que escribas en ella. También es posible que tengas que habilitar la característica experimental de KMS-modifiers de Mutter. Para ello, escribiremos este hermoso y largo comando. gsettings set org.genome.mutter experimental-features, apóstrofo, brackets, comillas, KMS-modifiers, comillas, brackets, apóstrofo. Digo que es posible porque según este antiguo issue en Mater, Mater detecta y activa automáticamente esta característica si tu dispositivo lo necesita. Pero yo no confío mucho en eso. Ahora tenemos que cargar unos módulos en la RAM Disk. Y para ello utilizaremos mkinit-cpio, editando el archivo de configuración en barra etc, barra mkinit-cpio.conf. Entramos al archivo y en la primera línea, donde pone modules, ponemos entre un igual y paréntesis, nvidia, nvidia, barra baja, modeset, nvidia, barra baja, uvm, y nvidia, barra baja, drm. Guardamos y ejecutamos el comando sudo mkinit-cpio-p mayúscula para aplicar los cambios. Finalmente tenemos que añadir nvidia-drm.modeset igual a 1 en los parámetros del kernel. Pero cuidado, este proceso es diferente dependiendo del bootloader que tengas instalado. Pero aquí explicaré la configuración en grub o systemd boot. No hay que yo sepa un comando general para descubrir qué bootloader estás usando. Pero te puedo decir lo siguiente. Si estás usando grub, el comando grub-install-version debería devolver la versión del grub instalado. Si estás usando systemd boot, el comando bootctl-status debería devolver información sobre el estado del servicio. Ahora, si tienes grub, nos tendremos que dirigir a barra etc, barra default, barra grub. A la línea que pone grub-cmdline-linux-default y añadir al final nvidia-drm.modeset igual a 1. Luego ejecutamos sudo grub-mkconfig-o-boot-group-group.cfg para aplicar los cambios y ya habríamos terminado. En cambio, si estáis usando systemd boot, la configuración la tendréis que hacer en barra boot-loader-entries. Escogeis el archivo que está siendo utilizado para iniciar el ordenador, que probablemente sea la fecha más nueva, que no ponga fallback. Y editamos la última línea, añadiendo al final lo mismo que antes, nvidia-drm.modeset igual a 1. Después de todo esto, podemos reiniciar y finalmente veremos una opción extra en el inicio de sesión. Escogemos la que nos dice sorg y listo. Como veis, el proceso no ha sido complicado, pero tampoco especialmente simple. De nuevo, algo esperable si te adentras a usar Arch. Para los curiosos, sí, esta es mi instalación actual en mi ordenador principal. Y también querré compartir mi experiencia en un vídeo en el futuro. Pero no me olvido del de Fedora y APX, ese está cociéndose. Pues ahí tenéis. ¿Os parece que vale la pena usar una distribución como Arch? ¿Os gusta aprender este tipo de cosas y manejar la terminal? Contadme todo lo que queráis. Si os ha gustado el vídeo podéis dejarme un me gusta o incluso suscribiros. Y hasta la próxima.